Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de ZocoCity.es y hoy estaré en análisis de los Audis LCD-1. Audis nos presenta, con estos LCD-1, el auricular gama de entrada de la marca. Es el auricular más económico de su línea y con el que ya podemos empezar a disfrutar de una buena calidad de sonido desde cualquier dispositivo. Como veis, aquí tendríamos el LCD-1 más de cerca. Son unos auriculares que están fabricados completamente en plástico. Eso sí, es un plástico de bastante calidad y que además hace que el auricular sea muy ligero. Va a tener un peso de solo 250 gramos. Y esto es así porque Audis ha querido fabricar un auricular que podamos escuchar en casa, pero también llevar a cualquier sitio. Eso sí, es abierto, así que no podremos escucharlo por la calle porque no tendremos un aislamiento suficiente para escucharlo en un entorno muy ruidoso. Pero como ventaja, como veis, rota en 180 grados. También es plegable, lo podéis plegar y llevar en su funda de transporte. También se puede mover muy fácilmente desde cualquier dispositivo. Y también vamos a tener un buen acolchado, tanto en la propia diadema como en las almohadillas, que para mí es uno de los puntos fuertes del auricular. Son unas almohadillas que son bastante mullidas, tienen una buena espuma, muy cómoda. Y en general tenemos un hueco en las orejas suficiente. Si no tenéis unas orejas demasiado grandes, siempre os va a caber dentro. Y tiene una estética bastante moderna, muy sobria, como veis. Así que por lo general es un auricular bastante cómodo, muy portátil, que vais a poder llevar con vosotros a cualquier sitio. Y también vamos a tener cable desconectable con jack de 3,5. Y una de las cosas sorprendentes del propio auricular va a ser que en este LCD1, aunque introduzcamos el cable en izquierda o derecha independientemente, el auricular siempre va a detectar que hemos conectado el canal izquierdo o el derecho. De esta forma no tenemos ni siquiera indicador en el cable, es decir, lo introduzcamos de una manera o de otra, siempre va a sonar correctamente. Y la verdad es que es muy cómodo y muy útil. Aquí como veis tenemos los accesorios que vienen incluidos en estos LCD1. En primer lugar, evidentemente, tenemos los propios auriculares. Tendremos también su cable de conexión. Como veis son conectores 3,5, estéreo a las copas, irreversibles. Es decir, los podemos conectar indistintamente a los canales del auricular. No llevan ningún indicador y el propio auricular reconocerá el canal izquierdo y derecho automáticamente. El otro tipo de conexión será también 3,5. Dispondremos también de un adaptador de 3,5 a 6,3. Y luego tendremos también su funda de transporte. Es una funda rígida en la que caben perfectamente los LCD1, irán plegados. E incluso lleva un bolsillo para llevar todos los accesorios. Así que como veis son unos accesorios justos. Sobre todo está muy bien la funda para llevarlo a cualquier lugar. Y de esta forma podemos transportarlos de forma segura y sin que sufra ningún tipo de daño. Este nuevo LCD1 cuenta con unos drivers de 90 milímetros para el magnético, como nos tiene acostumbrados la marca. Con la nueva tecnología Fluxor y el diafragma Uniforce. Resumiendo, básicamente vamos a tener un auricular más ligero. Ya que en vez de dos placas de imanes para moverlos, simplemente se ha utilizado una. De esta forma se aligera bastante el conjunto. Y también comentaros que va a ser un auricular más diseñado también para el uso, además de en casa, un uso también portátil. Es muy fácil de mover. Vamos a tener 16 ohmios de impedancia y 99 decibelios de sensibilidad. De esta forma lo podemos mover desde cualquier fuente. Vamos a poder utilizar un móvil, nuestro ordenador, incluso un reproductor Hi-Res. Lo que os recomendaría es un DAC medianamente decente. Pero lo vamos a poder mover desde DACs, como os comento, bastante económicos. Quizás un K3 de frío, un Audio Quest Dragonfly. Lo va a mover perfectamente. No vamos a tener que desembolsar mucho en un amplificador y lo vamos a poder llevar allá donde nos movamos y escuchar nuestra música en todo momento. Con estos LCD1, Audi se aleja un poquito del sonido característico de la marca. No tan centrado en medio con realce en grave, sino que en esta ocasión nos da un perfil más equilibrado, muy neutral y que va muy bien con diferentes géneros musicales. Es actuando aquellos que necesiten de un grave muy contundente, como puede ser el rap o la música electrónica. En cuanto al grave de estos LCD1, tenemos un grave suficiente, que tiene una gran virtud y es que contamina muy poco el medio. Es un grave tirando a rápido, con un buen impacto, pero no está muy extendido en cantidad y no transiciona mucho al subgrave. Es decir, vamos a tener un grave bastante contenido, con poca cantidad de subgrave y que va muy bien para géneros como el rock o el pop. Pero es posible que encontremos a faltar un poco más de grave en géneros como el rap, el metal o la electrónica. En cuanto a los medios, vamos a tener unos medios muy al estilo de Audis, unos medios cálidos, muy adelantados, con una buena presencia y una buena definición. Para géneros vocales, tanto de voces femeninas como masculinas lo hace muy bien. Los instrumentos que se mueven en los medios, tipo piano, guitarras, también lo representa con mucho detalle. Y lo bueno que tiene es que al transicionar al grave, tiene un pelín de bajada, con lo cual el grave no va a contaminar el medio y nos va a sonar siempre muy equilibrado y en su sitio. En cuanto al agudo, tenemos un agudo bien extendido, que da bastante detalle, pero sin llegar a caer en sibilancias. Tiene también una pequeña bajada en el medio agudo, lo cual cuando nos encontramos con diferentes instrumentos de cuerda, como violines o voces femeninas, los va a hacer muy suaves, muy fluidos. No cae prácticamente en ninguna sibilancia, con lo cual tenemos un agudo extendido, con buen detalle y que resulta bastante agradable. En cuanto a la escena de estos LCD1, nos vamos a encontrar con una escena media. Es una escena superior a la que tendríamos en un auricular cerrado, pero no se expande excesivamente. Eso sí, posiciona muy bien todos los instrumentos, incluso en obras de música clásica o instrumental, que tengamos un buen rango de instrumentos. Incluso en obras sinfónicas nos va a posicionar perfectamente los instrumentos. Vamos a percibir muy bien si vienen de adelante, detrás, izquierda o derecha. Tiene una escena también bastante centrada y que nos da un efecto 3D muy conseguido. Como conclusión, os recomendaría estos LCD1 a todos aquellos que os queráis introducir en la gama de auriculares de Audis. Es un auricular muy neutral, que va muy bien para diferentes géneros musicales y que también vais a poder llevar a cualquier lugar, gracias a su gran ligereza, su portabilidad y que puede ser movido desde cualquier dispositivo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.